Hola amigos, sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 24 sin límites y esta vez le traemos la guerra en la alianza de los quesitos, es la primera y pues estábamos un poco agradecidos en esta guerra porque de hecho me van a ver bajar a bastantes moles en esta guerra pero, pero, me van a ver utilizando solo a Quake traje a Antorcha Humana y traje a Doom pero al final a Doctor Doom no terminé usándolo pude haberlo utilizado en uno que otro nodo pero decidí no hacerlo para no, este, arriesgar alguna muerte porque pues a pesar de que, pues ustedes saben que Quesobi apenas va creciendo vamos avanzando conforme va pasando el tiempo aún así yo siempre me, no tomo a la ligera las bajas trato de morir lo menos posible en esta alianza así que, pues bueno, en esa primera pelea no tuve ningún problema el enemigo nos puso el nodo global de protección, proteger y pues obviamente como les mencioné en el video de ayer en el de la alianza de Kenobi Quake es una de las mejores luchadoras para contrarrestar este nodo porque pues no es necesario atacar a los luchadores Sentinela y la Mole eran dos luchadores beneficiados por este nodo global igual Warlock y vean nada más como los estoy bajando sin necesidad de potenciarme y ni siquiera estoy perdiendo vida entonces imagínense, si tengo la mejor opción para darle a estos nodos por qué no hacerlo, no por qué arriesgarme a utilizar a otros luchadores y morir en el intento, no y bueno, esta primera sección no hubo problema alguno eso sí, los enemigos nos llevaban bastante potencia esta alianza tenía casi 50 millones de potencia y pues nosotros después de los cambios que se hicieron la nueva, por así decirlo, la nueva Kesobi porque pues sí hubieron bastantes reemplazos quedamos en 38 millones aproximadamente la alianza ya estamos decentes la verdad así que tengo grandes esperanzas en esta alianza esperemos, estaría chido, estaría chido conseguir el máster aunque lo veo difícil porque no por tanto el nivel porque por lo que vi en la primera guerra como nos fue en esta primera guerra creo que sí hay nivel para nivel máster creo, pero el problema fue que iniciamos en grado 3 ok, el hecho de tú iniciar en grado 3 en esta, en la temporada pierdes muchísimos puntos, ok muchísimos, muchísimos puntos porque el multiplicador actualmente en esta guerra lo teníamos por 6 afortunadamente bueno, en la próxima guerra ya vamos a tener grado 2 o sea, multiplicador por 7 vamos a ganar más puntos pero, aunque sí terminamos ganando esta guerra aún así es como si hubiésemos perdido en el grado 1 o incluso dejado nodos en el grado 1 ¿me entienden? esa es la diferencia de iniciar en grado 3 y grado 1 por eso es que esperemos esperemos y podamos mantenernos en grado 2 por lo menos para conseguir el platino 1 yo creo que sí se puede conseguir el platino 1 daríamos un gran salto de platino 3 a platino 1 sería un gran salto pero, pues yo digo que sí se puede entonces, en la segunda sección como ustedes ven me tocó darle al camino 1 también de igual manera que en la sección 1 y me tocó bajarme a ese misterio que pues ya saben que a pesar de que es inmune a conmoción sí sirve Quake y en el primer nodo si vieron, estuve a punto de utilizar a la Torcha Humana no lo hice porque, pues Mojo también se beneficia del nodo global entonces dije voy a tener que interceptar luego si me pone los tokens que no son buenos para la Torcha tipo bloquear o eludir entonces dije no, mejor vamos a lo seguro vieron que utilicé a Quake no hubo ningún problema y para ese mister sinister también cuál fue la estrategia ustedes saben conseguir la maestría de destreza para que pues ya no se cure con el Buffet y pues nuevamente otra mole en el jefe de golpe donde se cura el enemigo y pues aquí no fue tan agresivo la mole después de que eludía al principio y pues me robó destreza para curarse y pues al final eso alargó un poco la pelea como ustedes vieron terminó curándose nuevamente porque pues no había conseguido yo la destreza en su momento porque pues como les mencioné la mole estaba siendo muy pasivo en ese punto pero ya después se volvió a conseguir se curó un poco más es como si hubiese reiniciado la pelea pero de igual forma como les digo se alargó un poco la pelea todas estas peleas fueron con Quake por eso chavos les aviso de una vez si ustedes si ustedes están acostumbrados a utilizar a Quake o saben utilizar a Quake créanme que les va a servir muchísimo sobre todo en guerra ok entonces aquí me tocaba darle a esta Domino Domino Rango 3 en el Nodo de Rabia afortunadamente para mí pues la Domino tenía suicidas si vieron convirtió la hemorragia al inicio y lo generó en poder porque esa es la habilidad del Domino pero eso no fue necesario o sea no fue suficiente para conseguir una barra de poder entonces pues estábamos tranquilos siempre y cuando no liberáramos el gancho o no me terminara golpeando de que no sé eludiera mal su doble golpe o me pusiera un poco nervioso porque pues ustedes saben pelear contra Domino sobre todo utilizando a Quake es un poco riesgoso y más en un nodo que mi daño está limitado entonces al final pudimos bajar esa Domino Domino Rango 3 fue un poco más rápido por el simple hecho de que pues tenía suicidas como les mencioné el envenenamiento le iba quitando más de lo que se curaba entonces eso acortó mucho la pelea para este Nick Fury a diferencia de la Domino este si no tenía suicidas y decidí utilizar a Quake porque pues Nick Fury no se beneficia ni del nodo global no hay alguna manera de que no permita que Quake no eluda entonces pues si puedo utilizar a Quake la voy a utilizar obviamente nada más que esta si fue una pelea larguísima porque bueno tengo desventaja de clase si bien activé potenciador de furia de ese de 15 minutos ayuda porque incrementa el daño de mis conmociones pero tengo desventaja de clase estoy ligeramente potenciado recuerden recuerden amigos que las maestrías que tengo desbloqueadas aquí en esta cuenta son muy poquitas no le no tengo ni siquiera voluntad lo que lo único que me enfoqué fue en la maestría de Dispare para que para yo pasar mi abismo de leyendas con Antor Chumana se acuerdan entonces esa es la maestría más cara que yo tengo desbloqueada entonces prácticamente mis maestrías están enfocadas un poco en ataque pero me hace falta refuerzo y en bueno competencias y en defensa de todas maneras no pasa nada me bajé a ese Nick Fury pero como les mencioné como no tengo voluntad como no tengo voluntad hubiese sido otra historia en la última pelea que ustedes van a ver que les voy a mostrar que me encantó pero si me terminé muriendo en la última pelea todavía no llegamos a ella pero de una vez les adelanto un poco me terminé muriendo por varios motivos este para empezar como les digo no tengo la maestría de voluntad y pues como yo vi que en ese punto ahora lo van a ver ya que me baja este Terrax prácticamente nada más nos faltaba la mole de jefe y tenía enlazado el nodo de Dragon Man que era el nodo de incineración con envenenamiento bueno como tenía ese nodo enlazado dije Pepe este es tu momento de tal vez brillar porque pues bueno yo no estaba asignado a esa pelea obviamente Antorcha Humana no es la mejor opción para bajar a la mole de jefe pero dije la guerra ya está ganada porque para empezar el enemigo tenía muy poca diversidad muy pero muy poca diversidad entonces eso nos dio mucha ventaja y aparte pues tenía tenían muchas muertes habían muerto bastante desde el inicio y bueno ahora pasemos a la pelea no active la pre lucha con Antorcha Humana y si se pregunta por qué Antorcha Humana pues bueno por qué no entonces como les mencioné tenía el nodo enlazado de incineración y envenenamiento entonces cuál es mi estrategia aquí mi estrategia es golpearlo lo máximo lo máximo posible a lo largo de la pelea siempre y cuando tenga la el de incineración activo el tipo siempre se intercala entre envenenamiento e incineración entonces cuando tenga incineración atacarlo lo máximo posible para que así yo vaya consiguiendo smolders bueno cargas de temperatura que pues van a ir incrementando el daño de la incineración de la Antorcha Humana ok eso por qué pasa porque pues como cuando lo golpeo intento conseguir como se llama bueno me aplica desventajas de incineración pues eso hace que como Antorcha Humana es inmune a incineración pues vaya consiguiendo esas cargas de temperatura y pues órale bueno cargas calóricas no me acuerdo como se llaman pero vean vieron ese error amigos les comento si ese especial 2 no me hubiese dado el último golpe yo sinceramente pensé que había eludido ese último golpe del especial 2 pero no fue así si no me hubiese dado hubiese sido una pelea excelente porque vean la cantidad de vida que tengo ahorita 20% de vida la mole tiene 68% ustedes en este punto dirán Pepe ya estás muerto ¿no? bueno déjenme decirles que vean esta pelea fue muy buena el nivel de concentración que tuve porque vean tengo 15 cargas de incineración está en el lapso del envenenamiento entonces no puedo atacarlo tengo que esperar lo puedo golpear en defensa para crear espacio entre él y yo lo dejé con 11 cargas de roca para que así yo hiciera dos ganchos y consiguiera él su primer poder y consiguiera sus 15 cargas de rocas pero vi la oportunidad para interceptar le hice golpe medio consiguió las 15 y órale ya tenemos 18 incineraciones y chequense nada más cómo va a ir aumentando el daño de las incineraciones que yo voy a ir haciendo a lo largo de la pelea aparte vean la desventaja que tengo que no puedo golpearlo cuando tiene el envenenamiento porque si no me va a causar envenenamiento como ustedes vieron ya creo que a lo largo de la pelea me ha aplicado uno o dos envenenamientos y vaya que he perdido vida y ahí es donde yo les digo si hubiese tenido voluntad yo tal vez hubiese sobrevivido porque si al final terminé muriendo en esta pelea amigos pero chequense nada más yo tenía 20% después del brutal error que tuve que me golpeó el especial 2 de la mole ni modo ese es el problema de que cuando le das a la mole con este nodo enlazado como antorcha humana no es inmune a envenenamiento pues no puedes atacarlo entonces como no puedes atacarlo pues es un problema y vean nada más entonces le dice 14 cargas de roca esperé a que me arrinconara y órale especial 3 tenía no utilice mi especial 3 antes porque como tenía la de envenenamiento la desventaja de envenenamiento pues me lo podía aplicar entonces dije ojalá no me aplique envenenamiento ahorita no me aplicó y dije ok ya cargó su poder se quitó las cargas dije 19% pero dije no 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 tengo este tiempo para poder matarlo y una vez que se acabara ese esa incineración ya no iba a poder atacarlo entonces dije estoy casi arrinconado ya estoy casi muerto entonces ya no puedo hacer absolutamente nada desgraciadamente no pudimos bajarlo a la primera pero les digo o sea si no hubiese yo cometido ese error que perdí bastante vida al inicio que me terminó haciendo el especial 2 me comí el segundo golpe lo hubiese podido bajar a la primera lo hubiese podido bajar a la primera era una mola de rango 5 solamente pero era difícil aún así creo que hice un buen trabajo ya de ahí empecé a pelear con Quake porque dije bueno le queda poca vida no creo que no pueda bajarle el último 10% a Samole y pues si nada más fui jugando ahí con Quake haciendo ganchos y así porque pues no puedo cualquier de la forma tradicional y pues si esa fue la pelea que yo quería mostrarles me encantó la verdad el manejo de cómo cómo es que jugué cómo es que manejé a lo largo toda esa pelea fue muy bueno porque tenía bastantes cosas por hacer tanto estar pendiente de las cargas de roca estar pendiente de la incineración del envenenamiento de que no me arrincone uff fueron bastantísimas cosas entonces una muy buena pelea una de las mejores que he hecho de decir pero pues ni modo no pude sacarla a la primera algún día lo voy a hacer y pues amigos sí esa fue mi participación en toda esta guerra terminé quedando en MVP como que ya se me está haciendo el costumbre quedar en MVP en los quesitos esperemos y continuemos así la verdad me está gustando para que vaya incrementando esos números el Monster con su cuenta alterna si no saben el Monster tiene su cuenta alterna en Kesobi entonces de hecho hay varios ex Kenobis que están en en ¿cómo se llama? en Kesobi y hay otros Kenobis que tienen también su cuenta alterna en Kesobi por eso es que nos fortalecimos bastante vean nada más morimos en total 24 veces de las cuales creo que 3 o 4 bajas no cuentan fueron bajas ya fuera del bonus entonces ya no nos quitan puntos en total morimos como unas 20 legítimas entonces vamos en buen rumbo la verdad iniciamos muy bien excelente Mark también felicidades por el MVP y pues si díganme amigos que les pareció esta primera guerra con los Kesitos pudimos vencer a Clutch 23 así que vamos a ver esperemos mantener el multiplicador seguir subiendo y pues adelante vamos a ver como nos va así que chavos esto ha sido todo nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye chau chau Gracias.